¡Hey! Muy buenas a todos, soy Frankico y quiero deciros que estoy muy contento de todos los comentarios que me mandáis, de todas las sugerencias que me mandáis, de todo ese apoyo que me estáis dando y simplemente pues mi mejor forma para también devolveros un poco es atendiendo personalmente vuestras propias comentarios, vuestras propias dudas estoy ahí siempre que mandáis un comentario en Youtube, intento contestarlo más o menos cuando lo leo y tal pero hay algunos comentarios que es verdad que no puedo responder al instante o no puedo explorar de la manera tan como me gustaría entonces prefiero hacer un par de vídeos explicando, explicamente, a lo mejor uno, dos o tres o cuatro preguntas y vamos a abrir esta nueva sección en la que preguntas concretas pues vamos a responderlas y vamos a intentar ser lo más breve posible De Lucho me llama, me manda uno de los comentarios y me dice Hola Frankie, quería pedir una composición que haga contra luces, vínculo y sombrío Soy de las y todos se arman eso y la verdad es que es bastante molesto En cuanto a sombrío pues hay poco que hacer, realmente es una composición un poco, pegan demasiado daño entonces simplemente una composición que o va bien, haga más daño, que aguante un poco más, cualquiera va bien Pero en general la composición que creo que a la que tú te refieres es la típica composición de luz y vínculo que prácticamente está Para responder a estas preguntas primero tenemos que analizar cómo funciona esta composición Vale, primero tenemos gente que en principio su sinergia es que cuando uno muere el resto se cura y además consigue velocidad de ataque Entonces, primera base fundamental de esta composición, daño físico rápido, DPS Y luego a segundo curación, por lo tanto si nosotros denegamos las dos funciones que tienen Pues le vamos a hacer bastante counter Entonces vamos a atacar sobre todo el tema de la curación y el tema del daño de velocidad de ataque Otro punto muy bueno analizando esta composición es cuáles son sus carries Sus carries principales, estos normalmente suelen ser gente simplemente para que aguante Y el daño verdadero, el daño que hace fuerte esta composición siempre suele ser Lucian Lucian suele ser un buen muy buen carry, se corre delante y luego Xena como tiene revivir Pues hace que Lucian aguante más y siga pegando ese daño Entonces realmente eso es lo que hace fuerte esta composición Por lo cual vamos a atacar directamente con un par de ejemplos El primer ejemplo que se me ocurre es por ejemplo cuando tenemos la composición aquí enemiga Lucian ataca así Si está puesto en una de las esquinas siempre ataca en diagonal y ataca por el centro Atravesando el centro y luego pegando hasta el exterior Tocando una de las puntas de la composición Por lo tanto si nosotros colocamos un brown El escudo inquebrantable mitica todo el daño de la ulti de Lucian Entonces primer counter que podemos encontrar de luz Un solo pick, Lucian Sería brown, vale Brown sería un muy buen tanque Si tenéis un par de centinelas pues para adelante Luego otro donde vamos a atacar a su mayor fortaleza que es la curación Lo vamos a atacar siempre con Morelos Hacerse corta curaciones contra luces es obligatorio Si queremos ganar a luces y no llevamos corta curaciones No vamos a poder ganarle por mucho que insistamos Por mucho que tengamos un brown Por mucho que tengamos muy buena frontlane Si corta curaciones no le ganamos Entonces A un buen frontlane ¿Para qué? Para que stunee normalmente a Lucian Para que stunee a toda esa frontlane que se van a querer curar Y además aplique el Morelos Eso a ser posible Sin embargo cualquier mago que llegue a aplicar el Morelos Pues nos viene muy bien Disculpad si hablo un poco extraño Tengo la voz un poco rara porque estoy un poco constipado Estos días pero tampoco quería dejaros sin vídeo Así que pues lo siento Así que en general tanques nos viene muy bien Luego Mantener, hacer un CC en área A esta gente por ejemplo Colocando una Nami aquí Barriríamos toda esta composición Y atacaríamos sus puntos fuertes Que sería Lucian Y sería Senna Por lo tanto Haciendo un poco más de tiempo Stuneándolos Podemos ganar esa ventaja Como para ganarle esta composición Y luego ya Por última recomendación Tenemos el Céfiro El uso del Céfiro Podemos levantar a Lucian Por ejemplo O levantar a Senna Prefiero nuevamente levantar a Lucian Porque lo que queremos de Senna No es que sobrevive más tiempo Si no que se quede Sino que Lucian Lo matemos lo antes posible Evitemos que ese daño Lo mayor tiempo posible Para cargarnos Su Frontlink Que no suele ser Demasiado tanque Lo bueno que tienen los luces Es que su Frontlink No es tanque Pero es tanque En medida que se cura No es tanto tanque Por estadística Ni porque se vuelve Muy muy tanque A lo mejor El mayor tanque que puede tener aquí Es Leona Si la consigues armar Yorick Pero no son Extremadamente tanque Como puede ser Una composición pura De Centinela O Mago Océano O incluso Una composición de Goodlands Vale Entonces Las mejores maderas Que se me ocurren Para atacar este tipo De composiciones Si veis que eso Os atraganta Pues sería Meter cualquiera De estas ayudas Tampoco me voy a extender Mucho más O sea que tampoco Hay mucho más Simplemente la composición Está muy fuerte Pero una de las mejores Formas de atacar esto Es de esta manera Otro ítem Que sería muy bueno Sería reducir La velocidad de ataque A la que pegan Metiéndole por ejemplo Este ítem a Numumu O cualquier personaje Que tengamos En la Frontlink Puede ser bastante útil En el caso De que tengáis Por ejemplo Una composición De Veneno Por ejemplo Imagínate que tenéis Berserker con Veneno Pues a lo mejor Se os renta más Y transitar Berserker A Eléctricos Porque Eléctrico Funciona un poco mejor Contra todo de APS Y Veneno Funciona un poco mejor Contra Magos Como esta composición Realmente el único Daño mágico fuerte Que tiene Es la Ulti de Lucian Realmente El resto Es daño De AD Pues todo lo que podamos Mitigar Con estos elementos Con incluso Con una Lux De Viento O con una composición De Viento Un poco más tanque Nos va a ayudar Sobre todo Y luego ya yendo A la última pregunta De Mauricio Nos dice Que Bueno Tenemos dos preguntas más Perdón Una pregunta de Mauricio Nos dice Que como sé Cuando Que jugador Me va a tocar En la siguiente ronda Pues bueno Eso veréis Es un poco estadística Pero siguiendo una serie De reglas Es decir Somos 8 jugadores Quitándome a mi Serían 7 Y quitando el jugador Anterior Que me ha tocado Serían 6 Es decir Que ya estamos Disminuyendo las probabilidades De que nos toque Uno de otros jugadores A la hora de colocar El Céfiro Es muy importante Saber Contra quien vamos a ir Si por ejemplo Quedan 3 personas Una de ellas soy yo Por decir Que quedan 2 oponentes Y me toca Imagínate Que me toca La primera composición Contra luces En la segunda partida No me va a tocar Otra vez contra luces Es decir No me va a tocar Contra el mismo tío Casi un 95% De probabilidad Por lo tanto Podemos colocarnos Y podemos Wildearnos Incluso En contra del enemigo Que si nos vas a tocar O que mayor probabilidad hay En el caso De que haya más jugadores La probabilidad De que nos toque otro Pues Es más difícil de calcular Porque ya no es Un 100% uno Y un 100% otro Sino que se va repartiendo De todas formas El TFT Tiene como una especie De mecanismo Para que no te Para que tú al final Acabas jugando Con todos los jugadores Es decir Que no te toque Todo el rato Con un mismo jugador Y no te toque Seguido con el mismo jugador Por lo tanto Intentad Si por ejemplo El objetivo anterior Que hemos tenido Es menos probable Que nos toque En la siguiente batalla Como puede ser otro Que hace 4 o 5 games Que no nos enfrentamos Y eso es el primer punto Entonces es En parte intuición En parte probabilidad Y luego En parte también Saber estos conocimientos De que no puede tocarte El jugador anterior Y que siempre intenta Repartir el juego Un poco El tema de Yo conviento contra uno Luego contra otro Y luego contra otro No sigue un orden específico Porque si no sería Muy fácil Y sería Totalmente injusto El tema del RNG Y demás Pero Si te hace una idea Una estimación De contra quien puedes jugar Y como podrías enfrentarlo Así que con eso Espero haber respondido A tu pregunta Luego ya Por última pregunta Tenemos aquí La pregunta De Ioni Dice Ya mencionaste Que tenías un Smurf en LAN Y en LASK ¿Crees que hay diferencia De nivel por regiones En los helos más altos? En plan Un diamante en LAN Podría alcanzar el mismo nivel En EOS O en EOS Hay más nivel La respuesta fácil Es que Si hay más helos La respuesta Más difícil Es que no Y te diré por qué Hay más helos No porque los jugadores Sean mejores Sino porque hay mayor cantidad De pro players Es decir Por suerte En EOS Disfrutamos De una cultura Un poco más gaming Más abierta Una sociedad Un poco más abierta Al mundo de los videojuegos Si nos comparamos Con Latinoamérica Todavía Ese mundo gaming No ha llegado Como puede llegar En Corea Como ha llegado En Europa Como está llegando Incluso en Norteamérica Es decir El tema de infraestructura El tema de Cómo socialmente Se ha afectado Afecta eso A la sociedad Se refleja totalmente En los jugadores Es decir Si yo por ejemplo Como jugador No recibo ningún apoyo Para algo que yo estoy jugando Solamente Mi Fascinación por el juego Mi propia devoción No voy a llegar muy lejos Pero si además Tengo Tengo Vivo en un país Donde tengo la suerte A lo mejor Donde Se hacen eventos Se fomenta Ese Gaming Esa competición Alternativa Esos videojuegos Es esa Es forma diferente De competir Y de jugar A las clásicas Pues os queráis que no Influye muchísimo Luego también Estamos hablando De infraestructura A nivel Ya más técnica Rollo Pues el internet A lo mejor La cercanía Los recursos De ese país Entonces Por ejemplo No es el mismo Gaming Que hay En África Suráfrica Que el que puede haber En Corea del Sur O puede haber en Japón ¿Sabes? ¿Entendéis? Es que no son la misma Infraestructura Ni se pueden comparar Por eso mismo Infraestructuras mejores Y sociedades Más acostumbradas Al gaming Un poco más avanzadas Y modernas En este sentido No más Acostumbradas O más flexibles En este ámbito Pues si es verdad Que abren a jugadores Esas oportunidades Que otros países Las cierran Simplemente Es decir Muchas veces En Latinoamérica Yo tengo amigos Que a lo mejor Compiten y tal Y no sienten ese apoyo Como podemos sentir A lo mejor en Europa Podemos sentir en Norteamérica Y ese No tener ese apoyo Muchas veces Hace que abandones O simplemente Que haya menos número Entonces Yo creo que No es tanto Que haya un menor nivel Sino que hay simplemente Menos jugadores En ese ámbito Y no solamente pasa En el TFT Ni en el LOL Sino que pasan En todos los videojuegos El tema de los eSports En general Yo Está llegando cada vez más En Latinoamérica Pero aún le falta Para llegar al mismo nivel Y digo al mismo nivel Que Europa Y al resto del mundo Entonces Eso va a ir avanzando Es un hecho Pero actualmente Hay menos jugadores Pro player Latinoamericanos Que europeos Igualmente Yo personalmente No creo que haya Un diferente nivel Si bien Y en esto Si puedo Dar mi opinión Personal Del tiempo Que yo he estado Enmurfeando En NA He estado Enmurfeando No tanto en Latinoamérica En lo que me falta Y de hecho Por eso tengo cuentas Enmurfe ahí Ahora Porque es lo que me falta Para probar Es decir Yo en el patch pasado En el TFT pasado En el set 1 Estuve sobre todo Enmurfeando En NA Y en West Normalmente Entonces yo pude Comparar Comparar Varios estilos de juego Y es verdad que En high elo De un servidor Y en high elo De otro Pues hay ligeras diferencias En cuanto a Tema de Cómo se juega Y cómo se plantea El mismo juego A pesar de ser El mismo patch Los campeones Son los mismos El juego se juega De otra manera Es decir Cuando todo el mundo Juega de una manera A ti te obliga En cierta manera Aunque tú tengas Tu propio estilo A moldarte Y adaptarte A lo que los demás juegan Porque tú no juegas Por ti mismo Y tú solo En tu cápsula Sino que tú dependes En cierta manera Y reaccionas Cuando juega Otro jugador Por ejemplo Para que me entendáis Dentro del juego En Europa Challenger Se juega muy agresivo Nivel 7 Nivel 8 Cuando por ejemplo En NA Se juega A nivel 9 Es decir Es mucho más fácil Sacar nivel 9 En NA Que sacar nivel 9 En Europa O por ejemplo Lo que yo sí He podido observar Es que El tiempo que he estado Murfeando En Last Se juega mucho más luces Por lo menos En diamante Y demás Ya tengo que subir Un poco más Para darme cuenta Un poco Cómo se juega Realmente el High Yellow Entonces cuando llega High Yellow Podré traeros Una respuesta Un poco mejor Y podré compararlo Un poco mejor Pero por lo que he visto Hasta diamante Yo diría que se juega Demasiados luces Se abusa demasiado De eso Sin embargo Por ejemplo En Europa Se tiende más A jugar Hyperroll Depredator Por ejemplo Y luego ya eso En High Yellow Pues cambia radicalmente Y no se hace Hyperroll Es decir Hay como Hay como saltos Dentro de Europa Y en Last Pues todavía tengo que llegar A mínimos Me gustaría llegar A Grandmaster Para poder comparar Y poder tener Una opinión Un poco más Mejor Consolidada Pero yo diría Que en principio Los jugadores Pues que no hay Tanto diferencia de nivel Es decir Un jugador de Latinoamérica Se va a Airwest Y es lo mismo Y puede subir A Challenger Sin problema Uno de Europa Puede subir En Last Yo creo que sin problemas Siempre que se pueda Adaptar bien A como juegan En esa comunidad Y poco más Es verdad que tienen Estilos diferentes Pero no diría Que son peores O mejores Así que pues nada Estas son La ronda de preguntas Tampoco quiero Extenderme demasiado La idea es que Estas preguntas Sean un poco cortas Y sean concisas Intentaré que sean Menos de 10 minutos Las próximas veces O traeré menos preguntas Lo que sea Y deciros que nada Que agradezco mucho Todo vuestro apoyo Todas las preguntas Que me mandáis Vuestro apoyo en Twitch Sobre todo También Que streameo Normalmente A partir de Las 10 11 12 Más o menos Hora de España Es decir que a vosotros Pues serán 4 o 5 horas menos Los latinoamericanos Y nada Que estoy encantado De jugar con vosotros Estar en vuestro server Ver un poco Que estilo tenéis Poder jugar Hablando en español Y nada Que me alegro muchísimo Seguid mandándome Preguntas Sugerencias Todo lo que queráis decirme Me encanta Todo lo que me mandáis Y que estoy muy contento Como está creciendo El canal La verdad En un mes Pues es que es una locura Está siendo Pues casi un sueño Me gusta mucho Y nada más que deciros Estas son un poco Las respuestas De De estas dos semanas Y nada más Que paséis una buena noche Que subáis Todo lo que podáis Y que cualquier cosa Que haya comentado Que iba a ser vio Pues para mi Es totalmente worth Y merece totalmente la pena Así que Nada más que deciros Un abrazo a todos Y hasta pronto